Verbales Y este mismo El mismo cierto, no estoy como cometiendo Si es el mismo, es el mismo Esperen, ¿es Verbales? ¿No es? Bueno, creo que me confundí un poco Bueno, parece que me equivocé Bueno, parece que acaba de cometer un crimen de odio Bueno, discúlpenme, pensé que era el mismo porque los dos, weón, hacían beatbox A ver, weón Bueno, apagamos, nos volvemos en un momento Un momento